Vamos a darle nombre a diferentes partes de la tipografía, es lo que yo denomino la anatomía de la tipografía. Vamos a definir qué partes son y algunas de ellas sí que son básicas y fundamentales a la hora de trabajar. Sí que tenemos que tener en cuenta que no es preciso saber toda la terminología, ya que aquí sólo vamos a ver una pequeña representación de los términos que diferentes partes de la fuente tienen, pero sí que es interesante conocerlos para de esa manera, cuando estemos trabajando con programas de tratamiento de texto, entender algunas características de las tipografías. Lo primero que vamos a hacer es definir esas tres primeras líneas que han salido en la diapositiva. Por un lado tenemos lo que sería la altura de las mayúsculas, la altura que se denomina de la X o la línea base. Estas tres líneas están marcando en todo momento cuáles son las dimensiones de los elementos. Por ejemplo, la línea base va a ser fundamental a la hora de trabajar el interlineado entre las diferentes líneas de nuestros párrafos. Así vamos a poder trabajar con las versalitas de modo que las mayúsculas tengan la altura de las mayúsculas normales, sin embargo, las versalitas que son mayúsculas más pequeñas van a tener la altura de la X. De esta manera definimos las diferencias entre mayúsculas y minúsculas con estas líneas. La letra minúscula H, si nos fijamos, tiene en un lado una línea que supera esa altura de la X. Esa línea se denomina ascendente. Tanto la letra H como la letra D como la letra L tienen esas líneas ascendentes que sobrepasan, por su característica, por supuesto, la altura de la línea de la X. También hay fuentes como la Y, la P, la G, que tienen descendente, es decir, atraviesan la línea base para tener parte de su letra por debajo de esta línea base. Cuando trabajamos con el interlineado tenemos que tener en cuenta que aparte de utilizar la línea base tenemos que contar con las descendentes de una tipografía y las ascendentes, ya que si juntáramos demasiado esas líneas base se pisarían tanto las partes ascendentes como descendentes de las diferentes letras. Si nos fijamos ahora en la T mayúscula, esa ramificación que sale del tronco central se va a llamar brazo. Las esquinas marcadas, sobre todo en el caso de la T, es lo que se va a denominar pico. Hasta se denominan aquellas partes centrales de la fuente que son verticales y que van desde la línea base hasta la altura de mayúscula. La cola es ese pequeño remate que algunas tipografías tienen en las partes inferiores o descendentes. Por otro lado, los remates o las serifas son las que, dependiendo de la familia que utilicemos, marcan los puntos más externos de nuestras tipografías. Otra de las cosas que tenemos son los ojales. Esos ojales son las zonas huecas que en tipografías como la O, la G, la P, la A, hay dentro de ellas. Por otro lado, tenemos que en la G en concreto hay una parte que es la que sale por la parte superior derecha que se denomina oreja. También en determinadas tipografías tenemos remates que son, igual que la cola, unas pequeñas terminaciones en la parte superior e inferior de nuestras fuentes. Por otro lado, tenemos aperturas, como sería en el caso de la A esa zona que hay casi rodeada de tipografía y ocurriría lo mismo, por ejemplo, con la letra E. Tenemos que tener en cuenta que esta apertura, dependiendo de la familia tipográfica que estemos utilizando, va a variar su tamaño. También tenemos el bucle o la zona de curva, que es esa zona de curva interior que tienen en algunas tipografías los ojales. Está claro que la P es curva por un lado, sin embargo, es completamente recta por el otro. Sin embargo, en la O y en la G esos ojales son curvos por ambos lados. Aquí yo os he representado algunos de los nombres que tienen algunas partes de las tipografías. Si vosotros estudiáis más profundamente vais a poder encontrar que existen muchas más definiciones para cada una de las variantes y cada uno de los remates o de las características especiales que las tipografías tienen. Pero generalmente este es un resumen bastante amplio de los términos que nos podemos encontrar en las diferentes familias tipográficas.